Hola que tal, muy buenas que son días todavía, buenos días amigos y seguidores de GST Medios y Vallarta Independiente, les saluda nuevamente Milton Colmenares, transmitiendo ahora completamente en vivo desde la unidad deportiva La Lija, acá en la parte alta de la delegación del Pitillal El día de hoy continúa la vacunación, la jornada de vacunación, la que ya estaba anunciada de primeras, segundas y terceras dosis del fármaco de AstraZeneca, pero también a partir del día de hoy y hasta el día jueves, que es cuando termina esta jornada nos indican que llegaron vacunas de Sinovac, vacunas de Sinovac únicamente de segunda dosis no primeras aplicaciones, segundas aplicaciones de Sinovac, para todas aquellas personas que con este fármaco se pusieron la primera vacuna y que por algún motivo no completaron su esquema de vacunación es decir, los dos tipos de vacunas que se han aplicado aquí en Puerto Vallarta, que son AstraZeneca y Sinovac en estos momentos están disponibles para completar esquemas de vacunación hay gente que se puso alguna de estas dos dosis y que por algún motivo no completó su esquema que por algún motivo se quedó únicamente con la primera vacuna en estos momentos, en este martes, todavía mañana miércoles y el jueves podrá venir usted por su segunda dosis de Sinovac y también segunda dosis de AstraZeneca además de que lo que ya sabía usted se podrá aplicar primera dosis de AstraZeneca o tercera dosis de AstraZeneca siempre que sean mayores de 40 y que la segunda vacuna se la hayan puesto en el mes de septiembre sigue igual la jornada de vacunación en cuanto a horarios sigue igual en cuanto a días lo único que cambia y que se agrega es que hay vacunas de Sinovac disponibles para todas aquellas personas que tengan la primera de esta farmacéutica pero que por algún motivo no hayan completado su esquema el módulo es, o mejor dicho, los módulos son la unidad deportiva La Lija que es donde nos encontramos en estos momentos acá en la parte alta de la delegación del Pitillal y también el hospital Naval allá en frente de la entrada del estero El Salado sobre la avenida Francisco Medina Asensio los horarios de detención de 9 de la mañana a, en este caso, 5 de la tarde y pues hay que acudir, por favor hay que cumplir con nuestra labor de ciudadano responsable decirles que todavía a esta hora aquí en el módulo de La Lija hay una fila considerable la fila está hasta la calle Ecuador eso quiere decir que la gente está respondiendo de buena manera pero quiere decir también que la gente se está volcando a venir durante las mañanas tal vez por desconocimiento tal vez porque no pueden venir más tarde pero sepa usted que después de las 2 y media, 3 de la tarde la fila prácticamente desaparece si usted puede venir después de las 2 y media, 3 de la tarde recuerde que el módulo cierra hasta las 5 usted va a poder vacunarse y va a perder menos tiempo en caso de que usted, lamentablemente no pueda venir más tarde bueno, sepa que tiene que venir con algo de paciencia porque durante las mañanas la fila en esta jornada de vacunación es considerable así que, pues aquí está el movimiento aquí está la gente ya vacunándose primeras, segundas y terceras dosis con AstraZeneca y el único cambio lo único que se agrega es que se estarán aplicando segundas dosis de Sinovac así que, pues ayúdanos por favor compartiendo esta información si tiene dudas hágalas llegar a través del inbox de GST medios Vallarta independiente Nayarita independiente y Noticias Pazio PB y con todo gusto vamos a responder y a resolver todos y cada uno de sus cuestionamientos buenas tardes buenos días para Ruth Alejandro ¿cuántos días van a estar hasta el sábado? vacunado tercera dosis 50-59 sí siempre que su segunda dosis se les haya puesto en el mes de septiembre o para atrás por acá una persona es de mascota tiene primera dosis Sinovac ¿puede vacunarse si haya segunda dosis? sí sí puede venir acá a ponerse la segunda dosis de Sinovac el día de ayer no había Sinovac no Ángel las de Sinovac llegaron el día de hoy o están listas a partir del día de hoy así que pues por eso estamos acá nuevamente transmitiendo para todos y para todas esa información nueva esa información importante esa información que además nos estuvieron preguntando mucho en los últimos días ya hay Sinovac segundas dosis a partir de hoy y hasta el jueves pueden ir las embarazadas a la lija sí, sí pueden venir Eridania pueden venir las embarazadas Milton si yo tuve mucha fiebre en estos últimos días me dijo el doctor que es florano ¿podré ponerme la segunda dosis? no acuérdense que tiene que pasar un mes desde la fecha de inicio de síntomas un mes para que puedan aplicarse la vacuna ¿hay tercera dosis de Sinovac? no Ana Castillo son únicamente segundas dosis tal como lo dice el título y tal como lo hemos venido repitiendo en esta transmisión son únicamente segundas dosis mi padrino tiene 63 años puede acudir a ver a ver puede acudir a la segunda dosis sí puede acudir ¿en la naval también están poniendo para todos? sí ¿también están vacunando en el hospital naval? sí corrijo tercera dosis dice Jesús Campos a ver qué había dicho Jesús Campos para ver para ver qué es lo que te había respondido no bueno eres el que hace unos días tenía el virus no no te puedes vacunar tiene que pasar tiene que pasar un mes en la naval también hasta las 5 en la naval se aplican un número limitado de vacunas por día no te sabemos decir si es hasta las 5 porque si se acaban antes este número limitado de vacunas por día pues se cerrará antes el módulo lo ideal es que vengas acá a la lija acá en la lija hay un número no ilimitado pero es un número mucho más amplio de vacunas vente a la lija si puedes por acá después de cuánto tiempo de tener COVID se puede poner la segunda de Sinovac después de un mes tengo 57 años entendemos Jesús pero si tuviste el bicho hace algunos días no te puedes vacunar tienes que esperarte un mes esperarte a una siguiente jornada de vacunación vamos a dejar hasta aquí esa transmisión agradeciéndole de antemano su apoyo y preferencia si tiene dudas háganos llegar un inbox a través de Vallarta Independiente Nayarita Independiente en el Espacio PB con todo gusto estaremos respondiendo lo antes posible y véngase a los módulos de vacunación aproveche que hay primeras segundas y terceras dosis de AstraZeneca y segundas dosis de Sinovac por favor aquí los esperamos tengan mucha paciencia pero tengan también mucha responsabilidad cuídense mucho y nos vemos si nos escuchamos más tarde con más información ¡Gracias!